Los clubes que dominan las principales ligas europeas de España, Francia, Alemania o Reino Unido se han convertido en mucho más que equipos de fútbol. Ahora son marcas globales, empresas que compiten en el mercado. La más valiosa del mundo en estos momentos, el Real Madrid. La marca Real Madrid recupera el trono. Es la más valiosa del mundo del fútbol según el informe de Brand Finance. Con un valor de más de 1.600 millones supera a Manchester United en horas bajas y al FC Barcelona. Éxito económico conquistado a base de Champions Leagues y gracias a la remodelación del Santiago Bernabéu, el estadio número uno en términos de rentabilidad. No es solo una cuestión de ganar partidos, sino también el saber gestionar bien tu financiación, tu deuda, tus ingresos y tus fans. Los clubes funcionan como empresas y dominan los ingleses que la pasada temporada coparon las dos finales europeas. La marca Manchester City es la que más ha crecido y la Premier sigue siendo la más seguida y doblan ingresos a la liga. El aficionado es todo aquel que nos ve, incluso todo el que nos paga. Es muy importante tener este concepto de aficionado para poder convertirnos en una auténtica industria. El Valencia regresa una lista donde están Sevilla, Villarreal, Athletic Club y Atlético de Madrid cada día más cerca del top 10. Soy de los que pienso que las dos finales perdidas le pusieron a Atlético de Madrid en el mapa, en muchos países. Un futuro que pasa por saber diferenciar tu marca y darla a conocer a nivel global. Para explicar gran...